Este viernes 4 de septiembre iniciaron las conclusiones del tercer juicio de la sospechosa de homicidio Anne-Maxine Payton. Alrededor de las 8 de la mañana empezaron las conclusiones a cargo del Ministerio Público con el fiscal Luis Fernando Oces. Primero que todo el cuadro fáctico sobre el cual el Ministerio Público formuló la acusación de la señora Anne-Maxine Payton es el siguiente. Dice que el 8 de enero del año 2010, a ser las 00 horas con 15 minutos en la localidad de la Florida de Valvo de Pérez León, propiamente en la casa de habitación, la cual cita, en Fica Boracayán del Sur, se encontraban el hoyo que hizo John Félix Bender y su esposa, y aquí imputada Anne-Maxine Payton, únicas personas que habitaban y se encontraban dentro del inmueble habitacional. Oces inició con un resumen de lo sucedido en enero del año 2010, posteriormente explica el por qué piensan que es un homicidio y no un suicidio, como dijo la defensa. Siendo que la aquí imputada Anne-Maxine Payton, sin motivo alguno aparente, pero con la clara intención de terminar con la vida del ofendido John Félix Bender, se armó con una pistola marca Ruger modelo P95, calibre 9x19mm, serie 314-99024, para lo cual actuaba sobre seguro y aprovechando que el ofendido John Félix Bender se encontraba dormido en el cuarto piso de la casa de habitación, el cual es destinado a dormitorio de la pareja, al que solamente tenían acceso ellos dos. Califica esto como un montaje o patraña por parte de la defensa, ya que explica que el médico de Payton escribió un certificado de las condiciones de ella y que debe estar en el hospital internada con fecha 7 de enero, precisamente un día antes de que ocurrieran los hechos. Yo siempre he dicho que es un médico mentiroso, y una persona que se acomodó a todas las circunstancias para que doña Anne-Maxine Payton evadiera la administración de la justicia y mantuviera prisión preventiva durante el tiempo que lo dio, debió haber mantenido, porque vino a montarnos un drama de que doña Anne era una persona bipolar, con una enfermedad desde hacía tiempo diagnosticada. Y como hemos podido determinarlo, porque el doctor Nino Castro Carbónico, psiquiatra del Poder Judicial, analiza la totalidad del expediente de doña Anne, la invita para que aporten documentos que ellos consideren de relevancia para el dictamen que se les estaba practicando, y su conclusión, tal y como lo dijo aquí en la sala de barrio, fue que no existe, antes del 8 de enero del año 2010, hacia atrás, ni un solo documento que diga que doña Anne tiene esa enfermedad, ni en Estados Unidos, ni en Costa Rica, ni en ningún lugar. Menciona las declaraciones del psiquiatra del Poder Judicial, donde indica que no existe, antes del 8 de enero, ningún documento o expediente que tenga antecedentes de Anne Maxine Payton sobre su supuesta bipolaridad, ni en Estados Unidos, ni en Costa Rica, con lo cual no hay prueba de que padezca de eso. Califica esto de montaje para sacarla a ella del escenario después de la muerte de su esposo. Además, se expone que estuvo ocho meses en el hospital Sima, y que ese sería un costo muy elevado, pues se trata de un hospital privado de altos precios. O se expone una y otra vez que es físicamente imposible que John Félix Bender se matara por la posición de su cuerpo y las pruebas. Se espera que las conclusiones terminen para este viernes 4 de septiembre.